A ver qué les dice esto. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi patía, y arriba, y arriba. Para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi patía, y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, bamba, 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 hei! No, hablo en serio, babo. ¡Feliz Navidad, cantor! ¡Cómo te extrañé! ¡Claro! Bueno, vamos a dárselos. Escuchen nada más los niños. ¡Nada más los niños! ¡Solo los niños! ¡Víngase! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias. ¿Qué tal la comida? Esto es increíble. Ya no tengas hambre. Comería a un caballo, no hay comida así. Gracias, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. ¿Seven y Seven? Gracias. ¿Qué tomas tú? Yo no tomo nada, hermano. Solo basura. Panza llena, corazón contento. Oye, Richie, con toda esta comida yo me quedo. Oye, Lelo, ¿qué es eso que hay en la bolichera? ¡Menudo, pruébalo! Oye, oye, Bob, ¿qué pasó con el vestido? ¿Cuál vestido? El de mi mamá, el que te pedí que le compraras. ¿Qué carajos? Es tu plata, cómpraselo tú mismo. No lo tomes en serio. Lleva comúnme sin tomar nada. Es peor cuando toma. ¡De veras! Tú diviértete, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, oigan, vamos a la sala. Tengo un regalo para Richie. ¡Venga, vamos! ¡Ven, Richie, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga todos! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, hijo! ¡Mijo, Feliz Navidad! ¿Te gusta? ¡Ay, hombre! Me siento como que me raptó King Kong. ¡Ok, todo mundo! ¡Diviértanse! Hoy es día de fiesta. ¡Mi Richie regresó! ¡Ay, hombre!